Por cada contrato Ok, para operar, en tu caso, con 10 contratos, con tu estrategia Simplemente tienes que tener una cuenta de entre 20 mil a 30 mil dólares Hola amigos, bueno, espero que estén muy muy bien el día de hoy Y como pudieron ver en la introducción, bueno, hoy en la entrevista Una persona muy especial, se llama Andrés Yepes De la ciudad de Medellín Y la razón por la cual te invito al canal es porque hay un ejemplo de superación Y aparte de eso, de saltos cuánticos Y ya pronto, bueno, voy a explicar todo ese tema Andrés lleva un año y dos veces desde que conoce el trading, ¿vale? Comenzó con una cuenta de mil dólares y todo en vivo Y en ese momento se opera con 10 contratos Para no operar con 10 contratos, muchachos Eso es algo muy especial porque él lo hizo en un tiempo muy rápido Y para operar con 10 contratos, una persona necesita una cuenta de 20 mil a 30 mil dólares ¿Vale? Normalmente, él comenzó con mil dólares Imaginen todo el progreso que ha tenido en tan poco tiempo A eso le llaman unos actos cuánticos De no pasar de uno a dos Sino de uno a mil ¿Vale? Entonces, bueno, pues es la razón por la cual De nuevo estudio Inclusive contenido Porque, pues, quiero darle Contenido de calidad Que ustedes se inspiren Y al final Expandan su mente En el tema de trading Y, pues bueno, crean más en lo que están haciendo Vamos con la entrevista Bueno, amigos Aquí estamos con Andrés Lleves My friend ¿Tú me escuchas bien? ¿Todo súper? Sí, te escucho muy bien ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, es nuevo Encantado de estar en tu canal No, my friend Antes, gracias a vos Por, pues Hombre, por aceptar la invitación y todo Y, pues, la idea es que Muchas personas Que llevan un proceso en el trading ¿Sí? Sí Yo les contaba al principio que Me dio mucha curiosidad El poco tiempo que tú llevas Y los resultados que tienen Y tal Y mostrarles A que Ellos pueden asegurar Esos mismos resultados Entonces Para confirmar nomás Una pregunta ¿Cuánto tiempo llevas haciendo Trading? Más o menos 14 meses Desde enero del 2017 Ah, bueno Entonces estaba Estaba bien con los cálculos Y Sí Pero aprendiendo trading desde cero Cero, cero, cero O sea, no sabías nada No, no, no sabía nada Nada, nada, nada Pues me causaba curiosidad El tema Pero No, no había No tenía ningún estudio En enero Empecé en enero del año pasado Ok, bueno 14 meses Y en esos 14 meses ¿Cuánto tiempo Te demoraste formándote Y después de eso Ya siendo rentable En vivo Y siendo consistente? El proceso de Pues de estudio Fue de 6 meses Me fui en vivo O sea, empecé Operaciones en vivo En junio 20 Ajá Ah, junio 20 Sí ¿Y con cuánto Iniciaste la cuenta Más o menos La cuenta en vivo? La cuenta la inicié Con mil dólares Aunque no aconsejo Pues iniciar Como con este valor Siempre aconsejamos De mil quinientos A dos mil Pero La arranqué Con mil dólares Y no creas Algo que también Yo le digo A las personas Cuando me preguntan A mí mi Instagram Me dice Ey, es no Pues cuánto Cuánto es lo mínimo Para abrir la cuenta Y todo el tema Yo le digo a la gente No, pues entre dos mil A tres mil dólares Que mil dólares Pues es complicado Y todo Y parso Pues yo lo escucho A usted diciendo Que mil dólares Y que A mí me hace quedar mal A mí No, es que Todo es posible Todo es posible Hay muchos mitos Hay muchas creencias Que solamente una persona Puede operar dos contratos Después de un año Porque hay un referente En el mercado Entonces hay que ir Quitando todos Los mitos que tenemos Y haciendo realidad Y mostrando con resultados Sí, parso No, pues yo he visto Que muchas Pues dicen En los videos Que no Que tres contratos Por ahí Cuando ya tenga Tres años ya consistentes Y pues yo voto ejemplo Y muchachos O sea Yo quiero Este video Es para que la gente Vea que hay Tú puedes pasar De un punto A A un punto B De una forma muy rápida Sí, eso es lo que yo Le llamo saltos cuánticos Y ahora pues que Que he visto Tu Instagram y todo Y pues bueno Ahora voy a mostrar Los pantallazos Y es que Operas con Eso momento Operas con 10 contratos ¿Estoy mal? Sí, con 10 Con 10 Ok En abril Vamos con 12 Ah, perfecto Bueno, entonces Vamos al frente Del Instagram ahí Entonces yo La pregunta mía es Con una cuenta De mil dólares Obviamente Comenzaste con un contrato Si no estoy mal ¿Fuiste? Sí, 10 días con un contrato Oh, 10 días Listo, ok Fui Y de mil dólares Poco a poco Subiendo los Bueno, los contratos Hasta llegar a 10 No le ingresaste No le ingresaste nada A la cuenta Nada Cero Cero O sea, todo fue ganado Con trading Todo fue con trading Con los mil dólares Es que la mentalidad Con la que yo salí Pues de la etapa De simulación Pues nunca fue perder Entonces En mi mente Nunca supo perder La primera semana Me fue muy bien Yo tenía una filosofía De que Eran mil Y pues por cada mil dólares Yo he aumentado un contrato La primera semana 1800 Al Ya Pues eran 10 días de junio Y en julio Ya empecé con Con dos contratos Ah, parce Pero que de ganas O sea A mi me parece muy bacano Cuando la gente habla De números y todo Porque eso es lo que A la gente más le interesa Y Yo te hago la pregunta En estos momentos ¿Cuánto de margen Le manejas a los contratos? O sea, por cada contrato Que operas ¿Cuánto de margen Tienes que tener en una cuenta? Por cada contrato Le hago Más de dos mil A tres mil dólares Y La rentabilidad Es del 50% Mensual Por cada contrato Oh, ok Para operar En tu caso Con 10 contratos Con tu estrategia Simplemente Tienes que tener Una cuenta De entre Veinte mil A treinta mil dólares Si no estoy mal El mínimo En promedio Eh, si Estoy bien Si, ah Perfecto Entonces Digo todo esto My friend Es para que la gente Bueno, tenga Con este contexto Y mucha gente Que a la final Eh Gente que va a este video Pues mucha gente No entiende Lo que es el trading O Algunos ya tienen Una experiencia Más avanzada Y pues bueno Pueden tener esas preguntas Y es que Prácticamente Con una cuenta De mil dólares La fuiste subiendo Poco a poco Hasta llegar en promedio Obviamente no vamos a decir Aquí cuánto tienes En la cuenta Y nada de eso Vamos a decir cifras Pero en promedio Serían unos veinte mil A treinta mil dólares Para, bueno Para Llegar a esos diez Contratos Exactamente Increíble Bueno Y tu estrategia Seame sincero Cuánto manejaste En el tema De los patrones Que manejaste O sea Que ves en el mercado Cómo ha sido tu proceso Pues De la toma De tus tres Para tener esas ganancias No En realidad Es muy sencillo Yo tengo tres patrones Tres patrones Muy claros Y que los confirmo Con la acción del precio Entonces Mucha gente No sabe Cómo qué hacer Si acción del precio O Los patrones Pues que salen En el mercado Entonces Lo que yo hago Es combinarlos Entonces Si la acción del precio Me confirma mi patrón No debo entrar Entonces Esa ha sido mi estrategia Y es Noventa por ciento De probabilidad Que sea ganadora Por eso me ha ido también Uff Parce Qué elegancia No O sea Súper bacano Ese tema Porque Yo normalmente Bueno a veces Muchas personas Me dicen No es que yo uso Tal patrón Y tal patrón Y solo esperan Ese patrón Pero no tienen En contexto Todo lo que ha venido Pasando en el mercado Y que tal vez Se hace patrón Pero El contexto no ayuda Si Y ahí hace Que el patrón falle Y prende la confianza Y ahí comienzan Bueno A tamballar psicológicamente Esa es una de las claves La gente es buscando Su trade Pero no miran Tipo de mercado No miran Que está haciendo El precio Entonces ahí es Donde No es que no funciona Y es que No es que no funcione Sino que no está bien Analizado Parce Bueno Otra pregunta Que te voy a comentar Es que Ya que Bueno Hablamos de tema psicológico Operar con 10 contratos Psicológicamente Es muy 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 pesado Parce O O sea Pesa ¿Cómo se siente? Pesa Pesa La Como yo le digo La 10 pesa Porque Pues lastimosamente En el mercado No veo otros traders Con 10 contratos Entonces Pesa Y adicional Que muestro resultados Todos los días Sí Bueno Entonces Es duro Es duro Es duro Pero No Nunca nos vamos a detener Vamos por 20 este año Ah Esa es la idea La final Bueno Gracias a A lo que he visto en vos Y Pues me has inspirado La verdad Porque Inclusive tú llevas Menos tiempo En el trading Que yo Yo llevo Un año y medio Si no estoy mal O sea Llevo como unos Cuatro meses más que vos Si no estoy mal Y Sí Y ver tu progreso El año pasado Cuando me preguntabas temas Porque pues bueno Tú eres de las que nos preguntabas Cosas en Instagram Y todo En mi perfil Y yo te escribía Y ahora ver tu evolución Tan 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 veloz Pues Para mí ha sido una inspiración Muy muy grande Y la meta mía Este año Pues bueno Llegar a operar Con los 10 contratos Y todo ¿Cuánto tiempo Ahí viene la pregunta ¿Cuánto tiempo Se demora una persona Desde cero O con una experiencia Bueno Poco en el trading A tener los resultados Que tienes tú De operar Por ejemplo Con 10 contratos En mi proceso Como mentor Para lograr la consistencia En promedio O sea Solo para lograr La consistencia En promedio De 4 a 6 meses De modo Pues obviamente Que hay gente Que se demora más Pero la gente Que hace el proceso bien Que se aplica Nuestra metodología En 4 meses Debe estar listo Para Pues para ser consistente Haciendo las cosas bien Sin ningún error Sin Si Obviamente Todos los días Cometemos errores Pero Llevando siempre El plan Obviamente Nos vamos a equivocar Mucho en las operaciones Pero si cumplimos El plan Vamos a ser muy exitosos Entonces Habrá gente Que se demora Un año Dos años Pero si hacen las cosas bien De 4 a 6 meses Deben de ser Rentables Ah Bueno Ahora que nombraste El tema de mentor A mi Pues en el trading Me ha tocado De por sí Un poquito solo Y eso hace que El proceso De aprendizaje Y lograr la consistencia Bueno pues Para mi ha sido un reto Y ha sido un poquito Más complicado Obviamente Yo el hecho Si uno tiene un mentor Ese Rango de tiempo Disminuye En esos momentos Yo vi en tu Instagram Que tienes una academia Bueno Que abriste una academia De trading ¿Cómo es el tema con eso? Sí Mira Empezamos a A subir las gráficas Al Instagram Con todas las personas Y la gente Mucha gente Me pidió Pues que les enseñara Entonces Por eso Hemos decidido Formar Pues Formar nuestra empresa Para Para enseñar Pues a todas Las personas Que quieren hacer Trading A ser rentables A cambiarles la vida A demostrarles Que esto sí se puede Que el trading Es una profesión Que se Pues que van Conjunto con otras Si eres Si eres arquitecto Vas a Vas a Vas a trading Una hora Y vas a Por lo menos A desarrollar tus proyectos O sea Es sacar a la gente De esas oficinas De De estar 10 horas 12 horas En una empresa Aparrados A No sé A la libertad Entonces Es eso Es mostrarles Que hay otro camino Que podemos ser rentables Por eso Siempre mostramos Nuestros resultados Ya Entiendo Marcela Y ¿Cómo se llama La academia? Se llama Golden Walk Trading Ahora tengo Perfecto Ahí la tiene Igual Pero bueno Van a dar información Sobre la academia Bueno Los perfiles Y todo Pero para las personas Bueno Mucha gente me van a preguntar En Instagram Después de subir este video Pues el tema De la academia Y todo eso Pero pues yo quiero Adelantarles un poco ¿Cómo es el tema El aprendizaje Con Golden Walk Trading? El aprendizaje Con la academia Sí ¿Cómo es el método? El método Es El método es sencillo Vamos a llevar Mi metodología No nos vamos A aplicar A personalidades Porque sabemos Que eso es lo que Nos hace fracasar En el trading Cuando nosotros Aprendimos No sabrían mucho Que era por personalidad Y no En realidad Nadie quiere perder Todos tenemos Ese instinto Que nos hace Salir adelante Y eso es lo que Nos hace fallar Porque no tenemos El ego El ego Es el que no nos deja triunfar Sí Entonces Si mi método Ha funcionado Si lo ha replicado En otras personas Si ha funcionado De mi equipo Entonces A todos Les vamos a A utilizar Esa metodología Tenemos La Pues la mejor Plataforma Que puedan encontrar Por ahí Disculpa Que te interrumpa Por ahí En BK Van a crear Una aplicación Si no estoy mal O sea Exacto Somos los chicos Que tenemos Aplicación móvil Para poder estudiar Desde cualquier lugar Adicional El trading Es una profesión Muy solitaria Y lo que nos pasa A nosotros Es que no encontrábamos Con quien hacer El trading No encontrábamos Quien llevar A ese camino Porque es un camino Difícil Un camino duro Nuestra plataforma Está diseñada Para que todos Los estudiantes O sea Toda la manada Puedan interactuar Entonces Todos van a ver Sus resultados Todos se pueden preguntar Todos se pueden conocer Somos muy abiertos A operar En equipo Todos los que quieran Operar Estudiantes Cualquier persona Va a poder operar Con nosotros Adicional Que tenemos clases En vivo Operando en vivo Y no con un contrato Entonces Eso nos hace Muy diferentes Eso me parece increíble Porque al final Yo Nada como Por ejemplo Tú tomar un trade Siendo estudiante Pues Ustedate en la academia Que tienes tú Tomar un trade Y Ah Bueno Lo fallé Y saber Como que Ah Pero es que Andrés también lo tomó Y Ah El hecho de estar acompañado Que hay como una manada De personas que A la final Todos están juntos Como que perdieron un trade Ah lo perdimos todos Pero vamos a seguir adelante Y hay una confianza Porque a la final La gente que aprende Eso solo Pues Los invade mucho La incertidumbre Y La incertidumbre es que Perdió un trade Y uno sabe si se vienen Las cosas o no Pero uno tiene un referente El cual seguir Que tiene un resultado Pues Brutal Increíble O sea Algo Muy veloz Da mucha confianza En el aprendizaje Y así que Claro que sí Es que el acompañamiento Es fundamental Vos puedes tener Pues los libros Que quieras Y si no tienes El acompañamiento No sabes Si estás haciendo Las cosas bien o mal Entonces Es fundamental Y que más Que estamos acompañados Por toda la manada Muchas veces O hay estudiantes Que tienen mejores resultados Que uno en un día Entonces vos aprendes De todo eso Y todos aprendemos O sea Todos En conjunto Vamos a ser mucho más grandes Entonces esa es la idea De la manada No cerrarlos No guardar nada No vender más cursos Estamos Es para ayudar a la gente Ah Que bien No pues No queda palabras para decir O sea Te agradezco mucho Por haber llegado acá Por hacer la invitación Y pues nada Invitarlos a todos A que Cualquier duda que tengan Bueno Aparece en el perfil de Instagram O pues en el perfil de Andrés Andrés ¿Cómo es tu perfil de Instagram? ¿Cómo te pueden encontrar? Andrés Jeff Estrada Ok Así lo pueden encontrar Muchos Igual los links Van a la descripción Y cualquier duda también Pues la puede hacer a él ¿Vale? No hay ningún problema My friend No Pues nada Muchas gracias por estar acá Mi crack Cuídate mucho Y pues Sigo viendo tu chat No creas Yo todos los días los veo Y me inspira mucho Ver esos resultados Y me juzgas No my friend Me inspira mucho Ver esos resultados Y gracias por Por ser ejemplo Para muchos colombianos Y pues bueno Gente en toda Latinoamérica Que Pues que nos ven Y Y a veces piensan que no Que este trading No es verdad Y todo Y para el final Si se puede ¿Vale? Y tu eres ejemplo De eso mi hermano Muchas gracias No Me alegra en tus palabras Muchas gracias Nuevamente por la invitación Al canal Nos estamos hablando Dale 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 Bueno amigos Bueno espero que les haya gustado Mucho 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 Este video Bueno la entrevista Con Andrés La verdad Agradecido con él Por pues Por aceptar la invitación Y pues cualquier duda Que tengan Bueno En la descripción Van a estar los perfiles De la academia World of Walls Trading Y la verdad Lo recomiendo mucho Y Pues su perfil De privado Personal ¿Vale? Personal Para que ustedes puedan verlo Los charts que suenan a diario El contenido que sube Las cápsulas que sube Que son Me parecen muy 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 chéveres El tema de los consejos Escritos Por ejemplo Tener paciencia Si es minimalista Ya ustedes lo van a ver En el canal Me invito a que lo vean Y cualquier duda que tengan También la pueden hacer a mi En mi profita Instagram Snow Trading Y pues nada amigos Cuídense mucho Espero que les haya gustado Y Espero verlos pronto Un abrazo Y Chao Chao